Les gusta verme sufrir y me etiquetaron donde tengo que hacer manos. Primero tengo que hacer esta estructura, entonces ya valió. La tuve que repetir como 20 veces, pero aquí están. Hago uno a lo raro aquí. Le saco un palito. Le hago un techo de casita acá arriba. Más palitos. Me salieron chuecos, ya ni modo. Borro la casita. Dudo que sea así de sencillo, pero bueno, lo voy a intentar. Borro la estructura de adentro. O sea, ¿cómo? Unas líneas aquí y le está haciendo mucha sombra aquí. Ah, usted le sabe. Difuminamos. Usamos la misma herramienta, pero nos quedan difuminados muy distintos. ¿Qué pasó? Siguiente mano, pues. Otra bolita aquí. ¿Cómo me explica esa estructura? No está quedando. Tiene muchos picos esto. Sube por aquí, baja por acá. Y se mete aquí. Saco una línea de aquí. Y saco otras cuatro líneas acá. Nah, bueno. Remarco lo chido y vuelvo lo no chido. Es que a mi mano le picó una abeja. Le tengo que agregar estas líneas. Ahora difumino esas líneas. ¡Listo! Pues creo que sí quedaron. Pero parecen más patas de hamster. No, 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 no Gracias.